Hey, buenos chicos, bienvenidos, a permitirme, como siempre, a ver si estamos grabando, perfecto, jugamos una ranked, que me apetecía de support, así que aquí estamos con Zaira, y me puse a mirar como hago siempre cuando juego estas cosas, a ver, bueno, aquí me gusta porque todos llevan maestría con los campeones, entonces, conocen al campeón, porque para tener maestría 5 tienes que haberlo jugado, otra cosa que es el bueno no, pero bueno. Y no sé para qué miro, porque miré esto, y me da miedo, 200.000, tiene la 7, nivel 271, o sea que le echan muchas horas al LoL, pero muchas, y no sé, tengo miedo, tengo miedo de ver qué puede pasar, porque tampoco sé que era en la temporada anterior, ni nada. Upa, que se me cae el móvil, pero bueno, aún así, vamos a jugar tranquilos, vamos a ver qué pasa, y nada, pasadlo bien, que es la finalidad del juego. Aunque esto sea una ranked, la finalidad es pasadlo bien, no hay más. Vamos a ver un tracking de agua. Mejoréis mucho, si empiezo a teclear aquí, hacer papapapapá, oiréis mucho eso, pero bueno, a ver, bueno, por lo demás, a ver, vamos a decir las líneas mientras esto carga. Bueno, pues Zaira y Jin en bot, contra Miss Fortune y Soraka. Top Renector y Nasus, Jungla, Jaxx y contra Nunu. Y medio Yasuo contra Twister Fate. ¿Cómo lo veo yo? Abajo tenemos más daño que ellas, ellas tienen más sustain, Miss Fortune también tiene daño, no lo vamos a infravalorar. El medio no sabría qué decir, para Miss Yasuo tendría que tener más ventajas, simplemente por el maldito, la maldita pared, el maldito muro. Pero todo depende de cómo juegue, Jungla, me gusta más Jaxx que Nunu, porque al nuevo Nunu no lo conozco, me he leído a civilidades y tal, pero no lo veo, no consigo cogerle el punto para jugarlo. Y en top tenemos un Renector contra un Nasus, que al principio Renector tendría que darle para el pelo, para el saco a Nasus, pero habrá que ver. En cuanto a estas cosas, pues abajo nos lleva clara ventaja, o sea, los dos, a mí también me dobla. Y ya está, no podemos ver más. Bien, vamos a comprar esto, y como siempre, un guardo de estos, un Red. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Vamos directamente aquí, por si quieren hacer invade, por si... cualquier cosa. Muy bien, no he subido nada todavía. Vamos a poner aquí el guard, muy bien. Vamos a poner el Red aquí, o sea, el guardián de control. Es que lo llamo Red porque antes llamaba Pink, Pink. Porque era rosa, entonces era Pink. Ahora pues lo llamo Red porque es rojo, no sé. Vale, como hemos podido ver, están ahí las dos. Por lo tanto, vale, creen que estamos ahí, pero no es así. También el medio se está moviendo. Muy bien, vale. Pues ya que no nos están haciendo invade, vamos a subirnos la Q. Más que nada porque hace más daño que la otra, si no me equivoco. Sí, efectivamente hace más daño. Tiene menos enfrenamiento también. Y por lo tanto, pues la podemos spamear más. Pues al parecer, sí, ya subimos esta FK. A ver, vamos a hacer remake. Cuidado. Vale, cuidado por eso, porque mis plantas... Esto es como el veneno de Teemo, si te lo subes a nivel 1. Y eso, o sea, si está FK, sí. Si está FK, hacemos remake. Qué narices. Otra cosa es que el sistema nos deje, pero... Pero vamos, la idea... La idea está muy clara. ¿Veis? Así, poco a poco, poco a poco, despacito, con tranquilidad. Por si no podemos hacer remake, por si ya subo o vuelve. Vale, Soraka es agresiva. Soraka es agresiva. Pues queda poco, para ver si podemos hacer el remake. Muy bien. Es Soraka, ¿será que será mi objetivo? Por supuesto que sí. Good game or play. Y nada, esta ha sido la partida más corta de mi vida. Hasta la próxima, chicos.